muy buenos días tengo a todos ustedes hoy domingo domingo 2 de agosto estamos aquí en la ciudad de Long Beach estamos acompañando al equipo de mi cuñado Gerardo García en su en su juego hoy así que ahí está el equipo de cuñado está conformado por mi sobrino Adrián por mi sobrino Elber que está ahí de verde por mi sobrino Luis también y por otros dos integrantes que no conocemos ahí está el cuñado mira saludos cuidado cuñado ahí está el gran porterazo de allá de San Juan de Tepec claro que sí mientras tanto el balón el balón abandona la cancha y es saque para el equipo contrario marcador marcador 1 a 0 pobre ciento al equipo contrario quedan un poco más de 10 minutos si no me equivoco para que esto termine marcador 1 a 0 así que ahí está vamos a ver el balón el balón abandona la cancha y es saque de meta para el equipo de mi cuñado vamos a ver bonita cancha que estamos presentando bonito juego y el pase que no pudo controlar aquí Adrián Bautista así que están 1 a 0 el partido favoreciendo el equipo contrario y mientras tanto vemos que hay algo de polémica y se viene así que estamos mandando saludos a toda la gente que nos está sintonizando para que reciban este pequeño vídeo donde los domingos en la mañana se juntan algunos equipos para pasar el rato para vivir un rato aquí ya que casi la mayoría descansan los domingos así que no hay mejor manera de pasar el tiempo que jugando el fútbol así que hasta este vídeo para toda la gente que le encanta el fútbol y que así que reciban un saludo de parte de su amigo al apagado donde quiera que nos estén sintonizando no olviden suscribirse a mi canal de youtube y dale like para que vean todos los vídeos que estaremos subiendo hasta mi sobrino Elber que le gusta el fútbol mi sobrino Adrián un equipo un equipo conformado por mis sobrinos y por supuesto el capitán el capitán el postero de allá de san juan que te pegue vamos a ver si el equipo alcanza a reaccionar ya que el tiempo se termina y están abajo en el marcador 1-0 i 3 5 6 7 8 I Faith 8 8 estamos en la chestnut y la 14 si no me equivoco bonito pase pero lástima que no lo puedo controlar ahí Adrián así que el tiempo se está acabando y el marcador sigue 1 a 0 en contra del equipo de Adrián Bautista vamos a ver si alcanza a leccionar vamos a ver si en esta jugada consigue el empate del equipo de Adrián Bautista se viene y lamentablemente un pase equivocado el tiempo sigue el tiempo el tiempo sigue su curso y el marcador sigue 1 a 0 en contra del equipo de Gerardo Bautista se viene Luis López Vamos a ver qué intenta, cómo se acomoda el equipo Sale jugando con un pase largo, buscando a su compañero Pero no consigue nada, se viene la contra del equipo contrario Se viene, pasa al primer marcador y consigue un bonito pase Lamentablemente, el balón no lo abandona, abandona la cancha Y es para el equipo contrario, vamos a ver No pudimos ver el gol, señores, lamentablemente, pero se los pongo así Se vino corriendo desde aquí, desde la banda Bonito pase que da ahí, su compañero se alcanza a cerrar esa tijera ahí Mete un golazo, faltando segundos de juego, se empata el partido Faltando segundos de juego y se empata el partido, señores Y se viene, y se viene, vamos a ver Lástima que no pudimos ver ese golazo, señores y señores Pero el partido se empató, así que se pone interesante esto Y se viene otra vez el equipo, el equipo contrario con este tremendo cañonazo Que no entra en las redes y se viene el equipo contrario Buscando, o buscando el triunfo, el triunfo El balón simplemente abandona la cancha y es saque para el equipo Segundos de juego, segundos de juego, vamos a ver Y se viene la contra, vamos a ver, vamos a ver Y nada señores, la tenían para llevárselo La tenían, eran dos contra uno y no pudieron hacer nada Así que el tiempo, el tiempo se termina Un marcador, uno a uno Uno a uno, el marcador, así que Vamos a ver que es lo que va a pasar ahora Si no me equivoco, vamos a ver Si, se empató, así que Ahí está el saludo deportivo por parte de los jugadores Se empató el partido en los últimos segundos Señoras y señores Con una hermosa jugada Ahí está, gran porterazo allá De San Juan, Quintetec El compañero A ver, unas palabras A ver, unas pequeñas ¿Cuál fue el momento más difícil del partido? ¿Cuánto se sentían que iban a perder el juego? Pensamos que perdíamos, pero empatamos ¿Y qué piensas del último, la última jugada que tenían para ganarlo? Porque venían dos contra uno Pues, a ver, siempre se viene así Pues, estás nervioso Porque vas empatado y No sabes qué hacer en ese momento Está difícil Se ve fácil, pero está difícil Pero fue un buen partido Así que, unos saludos para la gente que nos está sintonizando A Quioté En especial Apoderado, Luma Órale, pues ahí están los saludos De parte de aquí del compañero Así que nos despedimos Hasta el siguiente video, señores y señores